Este próximo domingo, 17 de febrero, vamos a estar con ya el clásico Festival de Jazz que lo realizamos en la estación de Ranea, en Luis Agote y 360, más puntualmente. Ahí vamos a tener, aparte del Festival de Jazz, actividades dinámicas con distintos programas a partir de las 17-30 horas. Va a estar Cultura Colectiva con actividades dinámicas, con Juegos para Niños, también el programa Emprender, el programa Real la Cultura, con emprendedores locales exponiendo sus distintos elementos que realizan y también vamos a tener oferta gastronómica con Fugtrak. A partir de las 19 tendremos tres bandas de jazz, totalmente diversas en cuanto a sus estilos. Nacer Quartet va a ser una, que se hace en Jazz Fusion, después Levy Trio Jazz, y va a cerrar Mingunos, una banda compuesta por nuevos integrantes que hacen homenaje a la vida y obra de Charles Mingus, un contrabajista y compositor de jazz muy reconocido. Es con acceso libre y gratuito, está dentro del ciclo de verano, organizado por la Municipalidad de Berazategui, a través de la Secretaría de Cultura. Es un evento realizable libre, estemos atentos al clima en caso de suspensión, atentos a las redes. Para cualquier información de esta actividad puntual o de todo el ciclo, podemos remitirnos a la página, que es www.berazategui.gov.ar barra cultura barra agenda. Disfrutemos el verano en Berazategui y los esperamos este domingo en la Estación de Runner.